Las horas ya se acaban y yo tengo que partir Pero aunque yo me vaya tú conmigo has de seguir Tu voz quedará aquí en mi corazón llorando Qué triste despedirse cuando estiste tanto amor Amor que se agiganta cada instante de calor No puedo continuar, se quiebra ya mi voz llorando Mañana volveremos a nacer el nuevo día Agradecer el viejo aliado de los dos Y luego volveremos a morir cuando la noche en su final Nos marque el tiempo de partir Ya debo de tus lágrimas el trago del dolor Como el sabor amargo que nos da el último adiós Mañana volveremos a nacer el nuevo día Y agradecer el viejo aliado de los dos Y luego volveremos a nacer el nuevo día Y luego volveremos a nacer el nuevo día